Bienvenidos a Gente App. Hablamos a continuación con Silvia Arias de la alimentación complementaria en los bebés. ¿Cuándo? ¿Cómo introducirla? Silvia, muy buenas. Muy buenas. ¿Desde qué momento podemos o desde qué momento debemos empezar a introducir la alimentación complementaria en el bebé? Bueno, la alimentación complementaria es otro hito muy importante en la crianza, que es el que nos habla de que tenemos que empezar a introducir otro tipo de alimentos. La OMS recomienda que haya una lactancia materna exclusiva, es decir, sin incorporar ningún otro líquido, ni biberones, ni agua, hasta los seis meses. Eso debería ser de cero a seis, lactancia exclusiva. A partir de ahí, las recomendaciones de la OMS van desde los seis a los dos años, de continuar con la lactancia y con alimentos, incluyendo alimentos que a la acompañen. ¿Cómo se debería hacer esta introducción de alimentación complementaria? Pues de una manera gradual. Primero hay que observar una serie de circunstancias de madurez en el bebé. Si el bebé es capaz de mantenerse sentado, si el bebé ha perdido lo que llamamos el reflejo de extrusión, que es una capacidad que tienen los bebés cuando son muy pequeños de sacar la lengua hacia afuera, porque como todo el reconocimiento de lo que hacen y de lo que tocan lo hacen con la boca en primer lugar, pues la naturaleza ha diseñado un mecanismo natural que hace que eviten tragarse cualquier cosa. Entonces, esa lengua que sale debería haberse perdido ese reflejo y luego tiene que mostrar interés por el alimento. Con lo cual, aunque realmente la OMS nos habla de que de cero a seis, la lactancia es exclusiva, ese periodo puede alargarse, nunca hacerse más corto. Pero sí se está haciendo, ¿no? Sí, en eso aquí podríamos hacer un poquito de historia, ¿no?, de por qué ocurre esto. Las recomendaciones de los profesionales sanitarios, sobre todo, bueno, pues en los años 60 del pasado siglo, ¿no?, a lo largo de esos años, eran de que los alimentos se tenían que introducir primero a los dos meses y luego ya lo alargaron hasta los cuatro. Pero eso era porque la leche de fórmula era deficitaria de algunos nutrientes que hacían falta, sobre todo, bueno, pues la vitamina C, y había que suplementarla de alguna manera porque esas leches no tenían cantidades suficientes para poder garantizar las necesidades del bebé, ¿no? Esas leches nos indican un poco, pues bueno, que la leche materna era más completa, ¿no?, pero esas leches se hicieron un poco a semejanza de la leche materna, pero les faltaban nutrientes, pues que hasta que no se realizaron en investigaciones posteriores que querían conocer la composición de la leche materna no pudieron añadirla en las leches de fórmula. Eso hace que los años de incorporación, los meses de incorporación de alimentación complementaria se fueran añadiendo paulatinamente, lo cual, a mi modo de entender, no quiero decir que a lo mejor en un futuro las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud sean de más meses, porque hay bebés, por eso quiero hacer especial hincapié en esto, porque hay bebés que a los seis meses no muestran un excesivo interés por la comida, bueno, por ellos tiran un poquito más con lactancia materna, ¿no?, cuando están siendo amamantados, y entonces yo creo que, bueno, hay que verlo, hay que ser un poco flexibles, ¿no?, en ese planteamiento. Ir viendo, ir ofreciéndole al bebé alimentos, que él vaya queriendo comer en familia, ¿no?, porque eso es lo primero que se ve, ¿no?, al comer en familia, pues el interés que ellos muestran, ¿no?, de que hay bebés que enseguida, ya incluso antes de los seis meses, quieren probar y comer, ¿no?, y entonces pues ir viendo un poco según las inquietudes del bebé, siempre observando, siempre dando prioridad a la leche, dando prioridad a la leche en cualquier otra toma, ¿no?, y introduciendo los alimentos de uno en uno, ¿no?, a la vez. ¿Y por qué alimentos comenzamos? ¿Comenzamos por las frutas, comenzamos por las verduras, las carnes? Bueno, eso en realidad puede ir un poco a gusto de la familia, sí, porque si le damos prioridad a la lactancia materna, realmente la lactancia materna, y sobre todo en este momento que hablamos, a los seis meses, cubre las necesidades totalmente, sí, por eso es un periodo muy interesante para ir incorporando los alimentos de manera que el bebé pueda disfrutar con las texturas, con las formas, con los sabores, ¿no?, que más, digamos, que más que nutritiva, es una etapa en la que de acercamiento al alimento, ¿no?, de disfrute del alimento, de compartirlo con la familia, más que a lo mejor estar muy preocupadas por sustituir tomas de leche materna, es un poco el planteamiento, ¿no? No deberíamos plantearnos sustituir tomas de leche materna y sí incorporar el alimento de una manera gradual. Un poco experimentando, lo que nos deja experimentar el bebé. Sí, 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 es un poco ese planteamiento, ¿no?, que el bebé juegue, que se manche, que mordisque, ¿no?, con, bueno, por supuesto, claro, teniendo cuidado con alimentos, los tozos pequeños, ¿no?, que pueden, que siempre hay que vigilar, pero los bebés son muy listos y saben muy bien lo que tienen que hacer a la hora de ponerse a probar y a comer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos en ellos nada más. Efectivamente. Gracias, Inia. Muchas gracias. Inia.